Conectividad, diversidad e inclusión, territorio, riqueza, desarrollo y naturaleza. Cauca, todas las oportunidades. Bueno, en esta oportunidad estamos apoyando a 15 municipios del departamento del Cauca con la entrega de un kit deportivo para promover los estilos de vida saludables de este grupo poblacional. Teniendo en cuenta que el señor gobernador y el doctor Tenistro Pérez Ortega Narváez está apoyando todos los procesos sociales pendientes a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y las personas que realmente estamos en estos momentos viviendo el proceso de envejecimiento dentro de la política pública hacia una vejez digna y humanizada en el departamento del Cauca. ¿Cuál es? El programa está contemplado dentro del componente de Viejos en Experiencia, Jóvenes de Corazón del Plan de Desarrollo Cauca, todas las oportunidades. El programa se demonomina, rompa las barreras si ella rima su salud y tiene un propósito especial que es realmente fomentar unas acciones para que realmente la población adulta mayor empiece a tener conciencia de su propio autocuidado participando en programas de actividad física y recreación y en esta oportunidad es un apoyo con este kit deportivo que realizamos a cada uno de los municipios para que se empiecen estas acciones y promover un envejecimiento activo en la población adulta mayor y en la población en general. ...diversidad, diversidad e inclusión, territorio, riqueza, desarrollo y naturaleza. Cauca, todas las oportunidades.